soltó a dj sammy y ya los frutos están viendo la ross canta en mis rv la cantante urbana la rosmaria confirmó esta semana pasada su separación con su ex pareja el productor musical dj sammy y de inmediato se están viendo los frutos la ross canta en premio miss rd o sea que djs a mirar que la tenían frisa bueno señores vieron al arroz maría actuando en mis rv ayer muy chévere muy chulo no creo que eso haya sido digo por la ruptura de dj sammy no por eso sea la gente quiere decir que con eso decir como que ya estaba de que di que amarra y que no puede hacer nada no yo y ustedes saben que esa ruptura fuera de la semana y usted no 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 va a ser de que mis seres de levantar y que de un día para otro van a cantar y ella dice si eso tienen para eso de esos eventos y se planean un mes antes o dos meses antes y ellos tienen tienen a todos los artistas que van a subir pero está chévere que está chamaquita verdad salga le hemos criticado tanto que imagínate aquí le hemos dicho su par de cosas pero ya sabrá lo que hace talento tiene música buena hace ella lo que tiene que darle un giro a su vida y empezar y meterse más música y menos controversia digo yo verdad mira quizá no sea así pero se vea si no tiene porque puede que ellos tuvieran conflicto ya llevarse mucho de lo bueno le gusta no gustarle muchas cosas que ella sigue por eso ya estaba como tokia urbanamente hablando y ahora que está soltera supuestamente puede decidir por ella misma o por la compañía cuando viene a ver los problemas es un decir un pensar bueno todavía afirmando nada con los problemas con la disquera podía examen porque hay que ser una niña el tipo con tanta experiencia claro la marro hay mucha experiencia mucha mujer esta muchacha viene de un delivery de un muchachito a venir donde él tiene dinero donde tiene conexiones donde la podía llevar donde el chico no la llevaba no entiende no usted no va a cantar para allá soy yo hay que ser claro no entiende no sé producto para dar cuenta si la dominaba con donde grabó ese tema de que paletero el heladero el heladero de ahí te puede dar cuenta así si estaban bien puestos y estaban bien puestos una muchacha grabó con romeo de grabar una buena con el heladero que tenía que seguir para arriba ricardo montaner y esa es la rotina el de su tierra enrique iglesia la rucha aquí hacer un cover para que yo la vean si no las dos necesitas venir para acá tenemos un nuevo aquí el nuevo como llama como llamar es su mes eso eso está nuevo aquí en la empresa llego 8 aquí pasando me sacan otro lo viejo me mandan ahí pinto para afuera valle nuevo que ya llegó aquí a romperto se la bautizamos una vez volviendo el tema y es que se ve que esto fue así claro otra relación ella de esa amorosa donde ella de una vez se quiere de concentrado porque imagen ella tiene se concentró se enamoró con 18 19 20 creo que tiene 19 o 20 cumplió esa velocidad tan fuerte también para todo el mundo yo creo que ya cumplió 18 el otro año y se estaba de una vez actuando rápidísima estaba arete los pichis y tú sabes poniéndose como decían en el tiempo de antes como regalicia en el tiempo de la gente que usaba mucho arete en el metálico de la red maría no pero ellas ella que resuelva su caso y que firma con el cáncer de cáncer la que afirma ella entiende la ponga a nivel de este muchacho que está también canta bien con el que trabaja con el cáncer chris lebron no pero yo no lo pasa que un bobo trabajamos a ese tipo de música que yo trabaja en un lío no hay con otro artista si se lo sabe todo si el artista que tú sabes para expandirte si un empresario que ha bregado con música pero que no es artista escucha lo que tuvo como artista le expresa no mire este tono no va porque como al crílebro le va a decir a yo tengo 10 no ya no fue que el celebrado de eso mire pues yo no veo televisión donde fue celebrado que porque eso fue como oculto como se vuelve en la red y ahora yo no sabía dónde de dónde celebraron eso ya sabemos sí que el que mis universos se va a celebrar en el salvador pero este evento aquí no sé dónde lo celebramos y la mujer está ahí todavía la loca la otra loca esa de los toros a de los toros que es raro no sonó con un toro ahora parece que está no yo vi el perfil de esta es de gran británica este dice también no claro si le vi el perfil dice también de vital de gran bretaña que se yo que vive para allá que tiene esas descendencias yo sabía algo que no el nombre el apellido es muy diferente pero este este año no no sonó todo yo como que se llama la señora esa que es verga con eso que tiene 200 años eso haciendo todo yo si amable amable como que se llama la señora esa amiga de amable y amable siempre la mención aquí pero y bueno el otro año creo que fue el otro año que fue controversia cuando metieron la gordita si vaya por este año como que le bajaron parece que recibió una llamada de allá mire de eso lo que era no caña la vaina entiende fue un tema un tema que debatimos el año pasado con este evento donde se debatió donde modelaron modelo una chamaquita gordita no es que fea pero lo estereotipo para ese evento como que no estaban como de acorde como en puerto rico y con un evento dominicano lo van a celebrar en puerto rico no tiene sentido eso digo yo no pero eso no sale así no sale como un evento de misa redédica en puerto rico que tiene que ver puerto rico con nosotros habiendo tanto de tantos sitios aquí desde que tú celebró un evento de esa magnitud no 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 me creo que se celebró en otros países siendo de aquí no vamos vamos a llamar a una chica que ha participado en su evento que yo voy a llamar que ella me puede informar amiga tuya full amiga mía amiga mía claro un saludo tiene poca amiga no 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 claro que sabe te orientado bien y sabe de esa chica y de todo me llama si una chica que ha participado en esa área del modelaje y mis universos y todo eso no no tiene amigos de entonces en todo tipo de índole pues siempre no tiene este informado siempre tiene que tener gente en diferentes sitios para que les sepan explicar uno de qué se trata como yo no manejo mucho esa parte de mis universos y de la belleza entonces yo tengo mi gente que me orientan cualquier pregunta de cualquier índole bueno la chica parece que está trabajando pero estamos activos así que ya ustedes saben señores apoyar apoyar esta chamaquita y al arroz maría que se ponga se ponga la pila a la rosmaría que se ponga la pila que deje esa lo que era de está verdad de estar con el sonido en la red y gritando ese griterío y esa jodienda de un lío ahora con 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 que román se vendrá a ella con quien vendrá a ella ahorita ahorita se está que tiene amor de conseguí vicini te imaginas de una romaría que se vive la romaría debe de vivir de vida hace un tiempo desde los tigres de enamorarse porque ella como que no le ha ido muy bien en el amor en la romaría no porque es que mira dio dio una cosa tan fuerte mira hace 10 años atrás yo quería estar aquí pero no era el momento el amor que lo suerte ella que se dé placeres del cuerpo exacto de la carne tranquila cuando lo buscan con el uve la familia de búscalo punto de una comandante tiene el efectivo me trae voy a mandar a buscar que estoy aquí en punta cana pues ponte un chaleco de seguridad y entra que tú la inseguridad y ya y ya y ya y vete de ahí tiene el uve de claro y nos vemos pero ya quiere venir con una relación todo con 10 a un tipo que no no como dice un tipo que viene de andar con secretos pegadísimos que el sentimiento mujeres no tiene con ya y una relación con ya y también está bien escúchame dime tú esos tiempos secreto secreto ponte el chaleco que pedían la luna y le bajaban el sol y todo los planetas pegados feo y acusar es un tipo que tiene más cuarto que que no que tiene que ser aquí una cosa de que no puede ser de otro país pues pues bien entonces arrumaría metirse con él él sabe parece que la manipulaba decir se tiene como que la manipulaba que era el que no no que es mala y él y mala y soy yo y que sea ahora claro tú entiendes y es como bicha tratándola como bicha porque era una bicha es una viva que todo suave de esto no pina de esto que tú no sabe de esto porque yo tengo tanto tiempo que yo me lo imagino se entiende le enamoró la afición real así mismo bueno lo que seguimos igual que la esposa mía que abusó de mí pues